¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy TheFordon1911 y bienvenidos al segundo vídeo de SoulWorker. Continuamos la aventura y vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Pues aquí, para entrar en la plaza R. Y continuar con la historia, ¿no? Episodio 1. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos allá! Aquí es donde nos toca ahora. Vamos a meterle chicha a esto. Estamos ya en zona totalmente diferente. Esto es como un mundo de sueños y fantasías, ¿no? Lleno de globitos y cajas sorpresa. Enemigo desconocido, ten cuidado. Vamos allá. Vale, aquí vienen, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Que vengan todos. Y ahí está. ¡Madre mía! ¡Oye, tú! ¿Qué te pasa a ti? ¡Madre mía! ¡Que se quedaba ese! ¡Ojo! Toma. Reventaos todos, ¿ve? Así los tienes a huevo. Bueno, a huevo. Juntitos. Y te los cargas antes, ¿no? Vamos allá. Por aquí ahora. Toma, reventada. Y ahí lo tenéis. El superpoder se llena, como una vez que lo utilizáis, a medida que vais matando enemigos. Cuantos más enemigos matéis, más rápido se llena, como estáis viendo. Ahí está. Ya está. ¡Eh! ¿Qué queda este enano? Vale, ya tenemos todo, ¿no? Nos podemos pirar. No, no tenemos todo. Falta otro enano. Vale, ya, ¿no? Ahora sí. ¡Madre mía! La cajita que no se nos olvide. Vamos a reventarla. Y ¡pum! Ahí salió. Dineritos y más botiquines. Estupendo. Y aquí está el primer boss. Vamos a ver. Atención. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Ojo! Esas cuchillas peligrosas. Otra recon... Vale, cuidado. Perfecto. ¡Uf! Bueno, me ha pillado. No pasa nada. Vamos a ver. Atacamos desde ahí, desde el aire. ¡Hostias! ¡Cómo me ha dolido eso, tú! Eso me ha picado bastante. Reconozco que esa hostia... Cuidado, vamos a curarnos que nos matan. Y no es plan de que palmemos tan rápido. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡23 de vida que me he quedado! ¡Uf! Force, curate. Que estás en la mierda. Vale. Le hemos reventado el escudo. Hay que aprovechar para atacarle. Vale. ¡Vámonos! ¡Hostia! Y me mató. No me lo puto creo, tío. No me lo puto creo. Bueno, pues aquí estamos con el boss. El disquiqui ese. El maniquí ese de los cojones. Cuidado. ¡Hostias! Voy a curarme porque no me fío ni un pelo. Cuidado. Cuando veis círculos o rayas rojas quiere decir que el enemigo va a hacer el ataque ahí. Ahí no siempre va a salir, obviamente. Porque te puede hacer otro tipo de ataque sin que tú lo sepas. ¡Hostias! Buena esa. Botiquines que no falten. Que yo lo que no quiero es palmar a la primera tan pronto. ¡Adiós! ¡Joder! Vale. De puta madre. Ahí está. Reventamos el escudo. Aprovechamos para seguir atacando. ¡Ojo! Cuidado ahora. ¡Eh! Quieto, parado. Voy a curarme otra vez por si acaso. ¡Ojo! Golpe crítico. Y me mata. ¡Y me mata! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en su puta madre! Me cago en su puta madre, tío. Y me mata cuando estaba nada de vida ya, ¿eh? Puto inútil que soy, tío. Puto inútil. En fin. No voy a usar... No voy a usar objetos de resurrección. Ni de coña voy a usarlo ya. No. Con ese mierda no. Joder, chaval. ¡Hostia! Espérate que me... Me sale como que lo he completado. ¿What? Pero si no... Lo he completado. O sea... A ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Me sale como que lo he completado. La hostia, tú. Pero bueno. Bueno, y los objetos que tengo también y todo. Madre mía. Vale. Genial. Realmente no lo he derrotado. Ha sido un fracaso total. O sea... Vaya mierda, tío. Dejarlo tan reventado y que te mate. Por cierto, voy a subir de nuevo de nivel. Ahora mismito. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos... Ah, no. Era la niña esta. Que también lo hemos completado. Y otra más. Otra misión secundaria más. Vale. Vamos a ver. Vamos aquí a hablar con Tommy ahora. Para la siguiente misión principal. Que está... Todavía no. Espérate. Hablamos con este. Y ahora sí. El ataque de los maniquís. Volveríamos ahí. Pero antes de nada vamos a mirar los objetos. Que nos han dado en el inventario. Porque... Hemos ido del anterior. Que era el... El lobo ese grande. A esa. La de los maniquís. Sin mirar inventario de todo lo que nos han dado. Así que tendremos... Pues mirad. Pues tenemos muchas más cosas, ¿no? A ver. Vamos a ver. Esto. Defensa 4. Nada. Nada. Tiene muy poca defensa. ¿Qué más? Por aquí estas botas. Defensa más 2. Movimiento más 3. Aunque tenga un punto menos de defensa. A ver esto. Nada. A ver esto que me han dado. Uh. Me quitaría vida. Volvemos a lo mismo. Me quita los 160 puntos esos extra de vida. Pero me aumenta la defensa. Así que nos lo vamos a equipar. Del tirón. Ya me ha bajado la vida. Pero no pasa nada. Y aquí... Mirad esto. Abrazo de lobo que son unos combo cometas con mayor ataque. Aumenta un poco el ataque y encima aumenta un poco más la vida. Así que perfecto. Pues todo lo demás lo vamos a vender. Y el material, como siempre, al banco. Para fabricar cositas chulas. Vamos a ver por aquí. Esto aquí. Os digo una cosa. Viene muy bien tener varias cuentas y subirlas poquito a poco. Porque llega un punto en el cual no puedes seguir jugando porque te falta brío. El brío ese para seguir jugando las misiones. Entonces dice, bueno, me he quedado sin brío en esta cuenta. Pues me voy a la otra. Y así pues sigues, ¿no? Sigues jugando y... Y sigues, bueno, farmeando la otra cuenta en este caso. Reparamos. Se me ha olvidado poner el acrílico en el... En el banco. Pero bueno, no pasa nada. Mostrar información. Esta es la carta que nos había dado Edgar. Pausad el vídeo si queréis leerla entera. Porque yo la quito ya. Y vamos a guardar el acrílico que se me olvidaba. Y una vez hecho esto... Hay una exclamación más por ahí. Aceptamos esa misión secundaria. Y volvemos a la principal y espero no morir más, ¿eh? De verdad. Menuda putada. Menuda mierda. Lo que me ha hecho de palmarla tan rápido. El correo, ¿vale? Ajá. No se explicaba, ¿no? Pero ya está. Vámonos. Ah, vale. Vale. No puedo jugarla porque tengo que completarla. Tengo que... Vale, vale. Pues ya está. Pues la voy a hacer de nuevo y ya está. Es que... Es que tiene cojones la cosa, ¿eh? Vamos a ver. Vamos allá. Perdonad que estaba... Estaba mirando el WhatsApp. Vamos allá. Pa, 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 pa. Seguimos con las hostias aquí. Que no panen las hostias. Toma. Ahí está. Por cierto, ahora miraremos una cosilla. También. Que tenéis que mirar sí o sí. Vale, misión secreta. Ahora sí que me sale una misión secreta. Reúne 600 monedas. Bueno, esto es fácil. Esto va a ser sencillito. Digo yo. A palmarla ya, hombre. Tonta mierda. ¿Dónde vas tú? ¿Y tú? Madre mía, chaval. Vale, estabas por aquí, ¿eh? Rata. Bueno, llevo 147 de 600 monedas. Bueno, aquí en la caja me van a dar más monedas. Yo creo que ya lo completo. Con lo que me den aquí, que aquí me dan muchas más. Uh, casi. Ojo. Me cago en tu estampa, que te vas a enterar ahora. Ven aquí. Claro. Bueno, me ha pillado, pero nada. Ni comparación. Ojo. Cuidado. Vale. ¿Qué te ha pasado? Se te ha roto, ¿eh? Ojo. Se me ha acabado la estamina, como estáis viendo. Y no puedo esquivar. Así que me voy a marchar, que si no me va a matar. Y no es plan. Vamos a recuperarnos un poco la estamina. Se me ha acabado el superpoder también, como estáis viendo. Pero, si cometo el mismo error de que no puedo esquivar, me mata. Me acaba matando. Así que nos recuperamos un poquito. Esquivamos eso un poco. Ahí está. Vale, ya me voy recuperando más. Hostia. Lo reventamos, ¿eh? Lo reventamos ya mismo. Y me lo paso. Me cago en la hostia, chaval. Es que el error que he cometido antes, que es un error muy tonto, es no haberme fijado en que estaba gastando mucho estamina. Y claro, como no podía esquivar bien, pues me comía todos los ataques, ¿no? No me daba tiempo a esquivar sin más. Ese ha sido el error que he cometido antes. Pero bueno, ya está. Ahora sí. Ahora sí que nos sale como que lo hemos completado. Y ahora vamos a la misión que nos toca, realmente. Vamos, vamos. Que nos vamos. Esto ha sido un poco pérdida de tiempo, pero ¿qué le voy a hacer? Si me han dado pa'l pelo. Mira, de hecho me sale ya interrogación. Perfecto. Misión secundaria. Y vamos a continuar. Ahora miramos el inventario y hacemos recuento, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a darle ahí. Rapidito. Que se cargue. Que lo tenemos ya. Hostia. Bueno, 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 tú. Ese parón de gratis otra vez. Vale, vamos a ver cómo hago esto. Madre mía. En todo el mogollón que me he pegado. Madre mía, chacho. Bueno, 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 mirad los combos. La cadena de combos seguidos que tengo ya. Ah, Dios. 200 ya. No, si el día de mañana que supere mi récord de combos va a ser la hostia. Se acabó. Tú. Tú también. 228. Sí, sí, 228 combos. No he podido hacer más por aquí. Lo he visto, ¿eh? De refilón, pero lo he visto. La caja está. Vamos allá. Tengo muchos botiquines, ¿eh? Puedo usar. Mira, hay más aún que me han dado. Tengo muchísimos. Y no es malo que abuse de los botiquines. Mientras no me maten. Ojo. Vale. Voy a quitarme a estos, a los pequeñajos, porque luego viene el gordo este. Que toca esquivar. Y prefiero quedarme a sola, ¿no? Con ese gordo. ¿Cómo coño me ha dado? Estaba detrás, ¿no? Se supone que estaba detrás. Y acabamos con él ya mismo. Vale, perfecto. ¡Eh! Que se nos olvida coger ahí algo. ¡Yepa! Los parones. ¡Los parones! De locura. Ya tengo pa' usar el superpoder para el boss. Ahí está. Perfecto. ¡Eh! Uf. Es que iba tarde ahí. No pasa nada. Lo acabamos ya. Reventado. Y ciento noventa y uno, noventa y dos. Noventa y siete, noventa y ocho. ¡Ojo! No. No llego a los doscientos combos. Llegaba, ¿eh? Si me lo hubiese montado mejor sí que llegaba. ¡Epa! Que me lío. Por aquí. Y aquí está el segundo boss. Otro maniquí de estos asquerosos. Buena esquivada. Ahora usamos el superpoder. No sé por qué coño no me lo ha usado. Claro, porque estaba atacando seguramente. ¡Hostias! Me curo. Y me piro. Ojo, que estamos usando mucho estamina. Aguantamos. Vale. Vale, perfecto. Vaya reventón le hemos dado. Muy rico. ¡Quieto! Vale. Cuidado que estoy sin estamina. Yo creo que lo reviento. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? No me confío. Cuidado, 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 cuidado. Para. Párate. Voy a tener estamina que si no, como no pueda esquivar, estoy en la mierda. Ahí está. Y ahora sí. Ahora sí. Aunque tarde un poquito más. Como he dicho antes, la cosa es derrotarlo sin que a nosotros nos den por saco. Ahí lo tenemos. El S+. A ver, que no pasa nada si te dan una S, una A, una B, da igual. El rango que te den al acabar la partida, la zona, no influye en absoluto para nada. En nada. Así que... No hay que preocuparse de eso. Lo que cuenta, como digo, es que te completes la misión con éxito. Pam, 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 musiquita. Y, 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 y. Cómo me gusta ponerme a hacer el canelo. Vamos por aquí. Vale, muy bien, tú dale a saltar, que si no... Es que claro, me creo que le doy a la F para hablar. Y a veces no le doy, claro, pues salto. Hablamos con el herrero. Vale, perfecto. Y ahora sí, vamos a mirar el inventario a ver qué nos han dado. Vale, más, más, más objetos interesantes, ¿no? Esto, por ejemplo, que me va regenerando 100 de vida. Poquito a poco. Vamos a ponerlo aquí, en esta. ¿Qué más tenemos por aquí? Más botiquines, tal. A ver, este casco, este casco, ahí está. Tenía pinta de ser mucho mejor. A ver este. Estas son las sombreras. Así que el casco este del tirón lo vamos a equipar, que nos aumenta la defensa. Estas sombreras son una mierda. Y estas botas, pues, son lo mejor. ¡Uh! 467 puntos de vida, además de aumentarnos la defensa. Así que, equipar del tirón. Ahí está, nos sube un poquito más la vida. Aparte de la defensa, bien. Vamos a vender el resto de cosas, que sería esto. Ah, vale, ya sé por qué no me deja vender esto. Porque me lo han dado objeto de recompensa, que me lo ha dado... ¿Quién ha sido? No sé si ha sido Ben, el que me ha dado ese objeto de recompensa. Pero sí, no lo puedo vender por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo voy a tirar. Bueno, no quiero... ¿Basura no quiero? Que la basura luego se acumula. O sea, vas guardando, vas guardando. Y te pasa... Que luego tienes un montón de mierda y no sabes qué hacer con toda esa mierda. Como el signo de Diógenes. ¿No? Se llama así. Igual, ¿acumulas basura ahí? Eso es una enfermedad chunga, ¿eh? Vale. ¿Qué os iba a comentar antes de continuar? Esto de aquí abajo que veis, medallitas, candado y todos estos símbolos. Por ejemplo, este. Es posible entrar al sector, quiere decir que ya hemos completado cierta parte del juego. La cual nos permite ya avanzar cada vez más, ¿no? Y esto, pues son los avances, ¿no? Las medallitas y los progresos. Son misiones que tenemos del juego. Misiones aparte. No son ni secundarias. Son como objetivos, logros, ¿no? Entonces, pues mira. Por ejemplo, 20 consumibles utilizados. Esta ya la tenemos completada. Aceptamos y nos dan grutin. La mayoría de recompensas van a ser solo de grutin. Otras tendrán grutin y algo más. Pero como veis, la mayoría grutin, ¿no? Aceptamos todo. Grutin, grutin. Ahí está. Uf, madre mía. Pues sí que se me iban acumulando, ¿eh? Ahí está todo aceptado. Perfecto. Y aceptamos también aquí. Y en progreso lo mismo. Aquí tenemos ya cosas para pillar. Botiquines, objetos de resurrección premium y más grutin. Y por aquí más botiquines. De lujo. Pues ya está. Aceptamos todo eso. ¿Y para qué nos sirve esto? Hostia, qué cojones. Vale, le doy sin querer. ¿Para qué nos sirve, veis, el objeto premium este? Todavía no sé si es lo mismo el objeto de resurrección premium que el normal que es este. Yo diría que sí, que es lo mismo. Lo que pasa que no sé por qué uno está ya puesto en premium y este está aquí. No lo sé. Pero bueno. El grutin. ¿Qué es esto? Pues es otro tipo de moneda, ¿no? Al igual que tenemos aquí varias monedas. Aquí cuando le damos al inventario, ¿veis? Aetar es la moneda que se usa para reforzar y refinar armas y armaduras. Ya lo enseñaré más adelante. Aún es pronto, nivel 7. Luego tenemos los BP, que es otro tipo de moneda que se consigue entrando en una zona llamada Panteón Dancero. Lo mismo. Más adelante os lo explicaré. Y os diré de qué va. Ahí se consiguen los BP. Luego tenemos el Soulcast, que es la moneda por excelencia de pago. Para conseguir esta moneda hay que ya pagar de nuestros dineros. Y la moneda del juego principal, que es el Death Knight, ¿no? O como se diga, que esta es la moneda que vamos a usar para comprar en el mercado o para comprar a alguno de estos personajes. Botiquines, armas más fuertes, lo que sea, ¿no? Vale. Pues dicho esto, vamos a mirar el correo, que tenemos aquí el bono presencia de 60 minutos. Y en cualquier momento me dará el de los 90 minutos, el último cofrecito. Así que ya hemos terminado por aquí. Vamos a la siguiente, que es la 3. Episodio 3. Vamos allá. Como veis, no puedo entrar en la siguiente zona hasta que no sea nivel 8. Pero para el nivel 8, no sé si os habéis fijado en la barrita de abajo de la experiencia. Pero no me queda nada. No me queda nada para subir de nivel. Así que está todo guay. Está todo bajo control. Y ahí lo tenemos. Ojo, atención. Dejamos la cinemática. Aunque creo que se me ha congelado. Sí, se me ha congelado esto. Oh, genial. Me encanta, tú. Están guapas las cinemáticas. Ahora. Ahora vuelve un poco. Están intentando derribar a ese pedazo de monstruo, de cosa o lo que sea. Y el tío lanza el rayo y se los ha cargado a todos, ¿no? Sin más. Este es el boss que nos va a tocar derrotar. Sí, nos va a tocar a... Vale. Ahí está el boss que más... Este es super boss que más adelante tendremos que derrotar. Este, os adelanto que es el boss de la... Es el boss más... Bueno, más poderoso. Y el que tenemos que derrotar principal para... Os lo digo ya, cambiar de ciudad. Cambiar de ciudad y seguir con más misiones. Más chungas. Ahí está, subo de nivel. Y seguir avanzando con la historia. También, ¿eh? 104 combos. Oye tú. 105. No me dará... No me dará... 109. No, pues no me da pa' más. Jeje. Bueno. Por cierto, ¿habéis visto lo que acaba de salir a la izquierda? Ya nos podemos crear nuestra propia casa. Así que ahora iremos a echar un vistazo y os lo enseño. Cuando eres nivel 8 ya puedes crear tu propia casita. Sí, 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 sí. Puedes tener tu propia casa. Ahora os enseño. Vamos a ver. Por aquí. Los pesados estos. Los enanos cabezones estos que son muy pesados. Vienen más enemigos. Esas bolsas que estáis viendo son de más bichos. Vamos a pegarles ahí una buena tunda. Ojo, por aquí atrás. Que me intentan atacar por la espalda. Están cayendo más enemigos, como veis. Ojo. Y me están dando... Sí, sí, sí. Vamos a ver si los puedo juntar de alguna forma. Que viene el gordo también. Vale, me acaba de pegar un puñetazo. No pasa nada. Me lo voy a comer porque si no estoy gastando mucho estamina. Y no pasa nada porque ahora me curo. Ahí está. Voy a usar el objeto este. Sí, ya sé que la misión secundaria ponía que no se podían permitir consumibles. Pero es que si no creo que voy a andar muy jodido. Vale. Abrimos esto. Vale. Ya está. Coño. Vamos a activar esto. Que no se nos olvide. Ahí lo llevo. Seguimos. Tuercas 8 de 10. Vamos a ver si consigo las que me faltan. Las dos que me faltan. Vamos, vamos. Madre mía. Qué reventón, eh. Con estos poderes. Vamos, vamos, vamos. Pa, 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 pa. Madre. Eh. Joder, macho. Que me atacan por la espalda y no veas. El patadón. Madre mía. Aquí tienes que tener cuatro ojos cuando te pones a pelear porque no veas. Este está un poco tranquilo, ¿no? Se ve un poco tranquilo. No sé por qué. Eh, eh. No, no, no. Tío, no, 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 no. Otro parón. No, por favor. No me... Otra vez. Bueno, tú. La hostia, chaval. Cuando se me pone así esta mierda... Vale. Qué bien. Casi palmo. Estupendo, eh. Casi me matan. Joder. La madre que lo puto parió. A correr hasta que me recupere algo de vida porque si no... Cago en la puta, chaval. Con los parones de mierda. Otra vez. No me jodas. No me jodas. Verás tú. Verás tú. Si no la palmo... Buah. A 700 de vida. Me cago en su puta madre. No me dejo nada por aquí, ¿no? Voy a curarme otra vez. Todo lo que pueda. Menos mal que tengo botiquines... A rabiar. No pasa nada que me esté golpeando. No tengo botiquines. Vamos. Para dar y regalar. Joder, macho. De verdad. De verdad, eh. El grutin. Esto sí que es importantísimo también cuando os lo encontréis. Porque el grutin aparece en zonas aleatorias de... De cualquier misión que estéis haciendo. En cualquier zona. Pum. Te puede aparecer el grutin. Y se ha dado el caso que me ha aparecido justo aquí. Así que vamos allá. Vamos a ver. Como se me pare otra vez esta puta mierda, verás, eh. Me voy a poner muy tilted. Coño. Hostia puta. Ye. Olé. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Esto ya mismo. Vale, perfecto. Coño. ¿Cómo me ha dado? Se supone que no estaba atacando, ¿no? O es que me va lag. ¿Me ha dado un lagazo? Me lo ha parecido a mí. ¿Qué coño ha hecho? Es quieto. Ojo, cuidado, eh. Estamina. Recárgate un poquito. Me curo por si acaso. Bueno. Esa curación ha estado de más. Pero no pasa nada porque ya no me fío, eh. Ya no me fío. Y como si le dé por pararse otra vez como antes, pues... Estamos apañados. Hostia, una B. Normal. Una B de burro. Lamentable la puntuación que acabo de sacar. Normal. Porque esos parones así de free me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han matado. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Y de milagro no me han jodido, pero bien. Vale, vamos a seguir por aquí Que nos toca hablar con Ben Ya está, vamos a ver Sí Bien Tenemos más misiones secundarias disponibles, obviamente Eso es bueno, que no falten las misiones secundarias Y vamos a ver el inventario, qué cosas nos han dado A ver si nos han dado mejores armas Por cierto, si vemos una cosa, un objeto que nos han dado Que sale una X, quiere decir que es un objeto que ha soltado para otro personaje Con lo cual esto no nos sirve para nada Para nada, perdón En este caso nos han dado esta arma que la utiliza otro personaje llamado Lily Así que esto no nos vale, así que lo vamos a vender del tirón en el mercado Y luego nos han dado este casco, que este casco es mucho mejor Bueno, sí, es mejor Nos baja 3 puntos de defensa, pero a cambio Tenemos 152 puntos más de vida Y un 4% más de experiencia a la hora de matar enemigos Así que yo creo que sale rentable el cambio Aunque me baje 3 puntos de defensa Me suma vida y encima me suma unos pocos puntos de experiencia más a la hora de matar enemigos Así que del tirón me lo voy a pillar Lo voy a poner, ahí está Sube un poquito la vida Y ahora el peto este Uff Solo mirad esto Y ya está No hay más Equipar Ya está, ya está Del tirón Ahí está la cosa No hay que pensar mucho más Claramente Lo reemplazamos Y seguimos guardando los materiales Y ahora Pues eso Vendemos, ¿no? Así es como poco a poco Pues vamos haciendo los dineritos, ¿no? Que ya tenemos 22.000 de pasta Bien Vamos a hablar con esta gente Y a Proseguir Ay, madre mía Que me quedo sin voz Y todo Vale Perfecto Ya está No, no nos dejamos nada más Pues vamos a la principal Nos queda esta última Uff Mirad, ¿eh? Cuantas secundarias hay también Y vamos a por el El gordo ese La bola esa gorda Que es quien nos toca Ahora mismo, ¿sí? Nos toca pelear como boss En esta zona Ese tío ¿Cómo se llamaba? Plástica, ¿no? O algo así se llamaba Uff Madre mía, chaval Esto Esto lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Esto no es plato de gusto de nadie A ver, que me está atacando por la espalda también Y no mola Madre mía Está bien, hostia puta Vale, tenemos que activar esto Para proceder Ahí Vamos a ver En unos instantes Se alertarán a más enemigos Vale, vamos a dar vueltecitas Mientras tanto Vamos a activar esto también Y aquí están los bichos Tengo que activar otro escáner ahora Pero primero Vamos a encargarnos de todos estos Vamos a ver Ojo, un objeto De colección Pero primero Es lo primero que es esto de aquí Que es derrotar a todos estos Ahí está Perfecto Vamos a acumularlos un poquito Ahora te cojo Tranquilo Que ahora voy a por ti Vamos a liarnos un poco A hostias Con los gordos estos Aturdido Lo habéis visto, ¿no? Se ha quedado un poquito aturdido Madre mía Me he metido en todo el medio Salte de ahí Que no veo nada Madre mía, chaval Pa, 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 pa Yo me voy curando Mientras tanto Un poquito Ahí está De nuevo aturdidos Un poquito Seguimos atacándoles aquí Otro que Ha palmado Y tú también estás a punto De palmarla Y ahí está Perfecto Vamos a activar el otro Interruptor También me voy a curar Que no me fío Vamos a llenarnos de vida Estamos con casi 6.000 puntos de vida Lo cual está bien Ahí está El boss De esta ciudad Básicamente Cuidado Lo aturdimos de nuevo Esto viene muy bien El aturdimiento Para poder esquivar en parte No he podido esquivar del todo Cuidado Que nos ataca El cabrón Pero es que estamos Con estos enanos Que son un poco pesados Y no puede ser Ahí está la cosa Y ahora continuamos No te pares No te pares No te pares He visto un parón Ahí Tremendo Quieto Que vienen aquí Más mierdecillas Vamos Despachados Cuidado Cuidado que viene el otro Se me ha jodido El combo Seguido Pero bueno Es igual Pero bueno Tú Se me vuelve a parar Tócate los cojones Maripili Y los parones Estos Me dio tiempo a matarlo Antes de que me lanzara El puñetazo Ahí lo llevas Bueno otra vez Se me vuelve a parar Menos mal Que ahora no hay enemigos Menos mal Ya basta Coño Ya basta Joder tío De verdad Esto es una mierda Esto es una putísima mierda Vale Bueno Que si coño Que si Venga hombre Madre mía Que Uff Que horror Vale Derrota Plástica grande Se llama El boss Vale Vamos a la zona Del ciclo rojo Para atraer Al boss A la trampa No Y mientras Me voy a ir curando Un poquito Porque si no Tela Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que ya está ahí Venga Venga Que si Que si Tenemos el superpoder También O sea que Tenemos que esperar A que venga Le decimos Venga por aquí Para empezar A atacarle Que vamos Cuidado eh Ese pedazo De círculo Que nos Que nos Pillaba El ataque Ese Me cago En la puta Iba a usar Justo El ataque Ahora Esto Madre mía Que puñetazo Me acaba De dar Estaba usando Todo el rato Los ataques Ojo Cuidado Vamos a seguir Esquivamos Bien Hostia Vale Salió volando Corre 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 Atácale Que está Reventado Ahí está Cuidado Ahora Coño Vale Bien Se me ha acabado El poder El superpoder Mejor dicho Como habéis visto Ojo Cuidado Esos círculos No hay que pisar Por ahí Vale Ven aquí Eh Ataca Coño Le estaba dando Atacar Que polla Que no me atacaba Ahí está Cuidado Perfecto Ojo Cuidado Esos círculos Otra vez Son peligrosos Eh Bueno Está ya Reventado Pum Y lo derrotamos Me había quedado Sin estamina Y uff Es que es un horror Quedarte sin estamina Es un horror Vale No veo nada Vale Ojo Atención Cinemática Qué bonito Está completado Con una A Uff Qué mal, ¿no? Una B Una A Bueno Por lo menos Me lo estoy completando Sí, sí Sigo con vida Aquí estoy Still alive Es que es Es que es Es que es Un horror y ahí está la cosa bueno vamos con las misiones secundarias vamos a darle también a la misión principal subimos de nivel ya somos nivel 9 sí señor tras completar ciertos sectores nos sale por ahí bueno eso ya lo vais leyendo si jugáis el juego lo vais leyendo vosotros mismos fijaos la rapidez con la que le doy canta que no se nota que no se nota muchísimo que jugaba antes este juego madre mía vamos a ver por aquí le damos rápido vale sí dirígete a otro hogar eso es otra secundaria ahora lo hacemos que tenemos que ir a nuestra casita ahora lo hacemos vamos a hablar a cascar aquí sin parar ahí está vale muy bien aquí otra secundaria más vale hablamos con seoni de vuelta otra vez por aquí y ahí está la cosa completada vale vamos a ver vale ya hemos terminado la plaza R y el sector 43 estas dos zonas ya las hemos completado de la historia de la historia porque todavía nos faltaría atención completarlas en el nivel difícil y demencial vale todavía nos faltaría eso pero estamos con la historia principal vale lo mismo que aquí hemos completado las del nivel más fácil y se nos han abierto las de nivel difícil y demencial aquí tenemos otra misión secundaria como veis que ya iremos completando un poquito más adelante cuando suba unos niveles más le daré un poco a las secundarias de momento seguimos con la historia principal del juego y vamos a ver quédate quieto gracias vamos a ver que nos han dado porque fijaos que nos han dado un huevo de cosas